Bien, vamos dando inicio a esto, esperando que 17.59 todavía no es la hora, pero vamos esperando la bienvenida a los que se van conectando. Si les parece, para comenzar a tener un poquito de feedback, nos van comentando de qué lugar nos están viendo y lo vamos mirando por el chat. Hola Laura, de Panamá. Ulises, México, Argentina. Estamos esperando a las 18.00 un tiempito a aquellos que no se puedan conectar y después vamos comenzando con el taller. Hola Mónica, Javier, ¿cómo están? Mucha expectativa con los exponentes que tenemos. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Para los que se vayan conectando, tenemos por el chat el feedback de dónde son, así que si se quieren sumar a esto. Hola Diego, Salta, qué lindo. Presente el norte argentino. Ahí vamos con Débora de Tucumán. Hablamos del norte, hablamos del sur también. Ahí vamos con Luis de Tierra del Fuego. Presencia de Perú, ahí lo tenemos a Eric. Hola Eric, bienvenido. Ahí Mauro, el más local de todos hasta ahora, desde Rosario. Hola Víctor, de Maracay, Venezuela. Tenemos de distintas partes del mundo. Esperando. Esperando. Increíble exposición que va a estar de la... ...que en unos minutitos vamos a comenzar. Katie desde Buenos Aires. Luciano de Puerto Madryn. Mucha presencia argentina. Seguimos. Hola Ariel. Josué, desde ADC Link Hosting. Bienvenido Josué. Bienvenido Josué. Hola David, sí. Un tema muy muy interesante. Que va, creo que, desaznar muchas dudas al momento de lecciones. Así que, ya solamente en un minutito vamos a comenzar. Así que, esperamos un ratito. Y comenzamos con esta apasionante exposición de la parte de nuestros exponentes. Hola Alejandro, desde Córdoba. Hola Alejandro, desde Córdoba. Llevamos con 86 participantes. Seguimos con José del norte del norte del país, desde Misiones. José, bienvenido. Soft Inmobiliaria presente. Bienvenido, Alejandro. Soft Inmobiliaria presente. Bienvenido, Alejandro. Bueno, 18.05. Creo que ya tuvimos esos cinco minutitos para esperar a la gente que se conecte. Así que creo que estamos listos para comenzar Así que bienvenidos a todos Bienvenidos a Talleres Don Web Hoy vamos a tener un más que interesante tema que hablar Que son paneles de control De la parte de nuestros exponentes nos van a estar explicando Más que nada qué es un panel de control Cuándo utilizarlo Y sacar todas nuestras dudas Y poder así elegir el mejor panel ante nuestro proyecto O nuestra necesidad Así que bueno, sin más que hablar Vamos a comenzar con la presentación de nuestros exponentes Tenemos por un lado a Francisco Blasich Y por otro lado a Lisandro Bastus Más que grandes exponentes Y quién más para poder tener esta charla Así que voy a estar dándole paso a ellos Y para tener en cuenta todo lo que sean preguntas y respuestas La vamos a dejar para el final Así dejamos que la exposición tenga su fluidez Y ante cualquier otra consultita igual Lo van dejando en el chat Y lo vamos respondiendo en el momento que sea necesario Algo importante con respecto al video No se preocupen que va a estar en el día de mañana Primero en nuestra landing En nuestro video de YouTube Así que si se pierden algo No se preocupen que pueden volver a mirarlo desde la grabación Así que sin más que hablar Vamos con nuestros exponentes Lisandro, Francisco, bienvenidos Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar hoy Tomo la aposta, me presento Mi nombre es Lisandro Bastus Soy el manager del equipo de CloudServer Para DonWeb.com En mi posición me toca liderar el equipo técnico Que soporta toda la infraestructura del CloudServer E infraestructura como servicio Para toda Latinoamérica Fran Bueno, muchas gracias a todos por estar acá Un placer estar acá con Licha Y dando esta charla Yo, como dijo Alexis Soy Francisco Lasich Soy el analista funcional Del equipo de Cloud También me cargo un poco de la parte operativa Y también trabajo con el equipo de ventas Y bueno Junto con Licha y con Diego Que es el peo de la unidad Trabajamos los tres a la par Para brindar cositas como estas Interesantes Bien, sí Buscamos todos los días innovar Pero parte de innovar también es Que el público pueda acompañar Y creemos que es muy importante Explicar Qué es un panel de control Es parte del tema más importante Tal vez de lo que abordemos hoy Además de la comparativa Que vamos a hacer después Explicar qué es un panel de control Porque no todo el mundo está seguro De qué es un panel de control Explicar Cuándo tenemos que utilizar un panel de control Qué tipo de proyecto O qué tipo de operador O de usuario Necesita de un panel de control Y después vamos a hacer algunas comparativas Para saber qué tener en cuenta A la hora de elegir estos paneles de control Y vamos a contar algunas de las opciones Que hay en el mercado De las que nuestra selección Porque no podemos hablar de todos los paneles Son muchos los que existen en el mercado Si elegimos los cuatro con más fuerza en Latinoamérica Por distintas cuestiones Son los cuatro que hoy tienen más presencia en Latinoamérica Así que lo primero que hay que saber Para poder trabajar con un panel de control Es qué es un panel de control La definición técnica Es lo que está en pantalla Es una herramienta Que a través de una interfaz gráfica Nos da herramientas sencillas Para poder administrar todo lo referente A una cuenta de hosting Pasándolo un poquito A algo menos Así Tan robótico En un servidor Que esté expuesto a internet Para que el sitio web Se pueda visualizar Para que sea público Para que las cuentas de correo se creen Respondan a una contraseña Se puedan acceder Puedan enviar y recibir correos Para que podamos tener acceso FTP A esas cuentas Para que podamos optimizar El funcionamiento de todo eso Todo eso requiere de muchas configuraciones Por detrás Configuraciones que se hacen directamente Sobre el servidor Línea de comando Para los que son del palo de Windows Pero también a través de la interfaz gráfica de Windows El panel de control es justamente una herramienta Que nos evita o nos facilita toda esa tarea Ya viene con todo eso resuelto Nosotros como usuarios de un panel de control Nos limitamos a crear una cuenta de hosting Es poner un sitio web Cargar los archivos Y que la página se vea A decirle Creame esta cuenta de correo Y la cuenta se crea Y ya comienza a funcionar Y la puedo acceder desde un webmail A través de la web O desde un cliente de correo Sin tener que preocuparme Por todas esas configuraciones Que necesita el servidor Para que todo eso funcione Para que un usuario De cualquier nivel Desde un nivel muy básico Hasta incluso usuarios muy avanzados Puedan trabajar de forma rápida y dinámica Y poner rápido esos proyectos en producción Y ahorrarse mucho tiempo en la administración de esos proyectos En esa administración diaria Que pueden llevar esos proyectos Tal cual Después más adelante Sobre el taller Vamos a ver La pantalla principal De cada uno de estos paneles Pero bueno Nos quedamos con eso Que es la interfaz gráfica Que nos ayuda A simplificar Todas estas configuraciones Que mencionó Licha Que además Las vamos a tener que tener en cuenta Para saber cuándo Vamos a tener que utilizar Un panel de control Es lo que viene ahora Estaba yendo acá el chat Me confirman que se está viendo El PowerPoint Por favor Por las dudas Estamos viendo ahora El PowerPoint bien Bien Perfecto Bueno Excelente Como decía Licha Ya una vez que tenemos definido Que es un panel de control Tenemos que identificar Cuándo utilizarlo Y acá tenemos que tener en cuenta Dos aspectos Importantes A la hora de tomar Esta decisión Uno son Los conocimientos técnicos Con los que contamos O con los que cuenta La persona que va A utilizar el panel Y otra es Cuáles son las características Del proyecto ¿Por qué es importante El tema de los conocimientos técnicos? Justamente por todo esto Que mencionaba recién Lisandro A la hora de configurar Un servidor Tenemos que tener En cuenta Muchísimas cosas Para publicar Un sitio Un sitio web Si bien yo puedo Tomar un servidor Con un sistema operativo Vamos a llamar Por ejemplo Un Linux Base Y publicar Una cuenta De hosting Si Primero que ya El publicar la cuenta Va a ser Va a requerir De cierto conocimiento Más avanzado Que el que puede tener Un usuario Básico Por decirlo de alguna manera Si además A esa cuenta De hosting Le quiero agregar Funcionalidades Como Un servidor DNS Un servidor de correos Hacer backup La seguridad correcta Para ese sitio Y para ese servidor Se puede complicar Un poco más ¿No? Y después Otra característica importante Que tenemos que tener Es ¿Cuáles son Las características Que va a tener El proyecto Que nosotros Queremos Deployar Por decirlo de alguna forma ¿Bien? ¿Cuándo sería un caso En el que no utilizaríamos Un panel de control? Que esto muchas veces Quizás lleva a la confusión Si yo necesito Publicar Una aplicación O desplegar Deployar Una aplicación En mi servidor No es necesario Utilizar un panel de control En principio Después lo puedo utilizar Para otras funcionalidades Pero no sería El uso Adecuado O principal ¿Bien? En cambio Si yo requiero De un proyecto Que va a tener Un sitio Un e-commerce Un conjunto De landing page O una única Landing page Y además de eso Requiero por ejemplo Un correo corporativo En este caso Si Es necesario Utilizar Un panel de control O también Para hacer Reseller hosting Por ejemplo Utilizamos un panel De control Para gestionar Usuarios A los cuales Después se le asignarán Las cuentas Para esta Tarea De reseller ¿Bien? Gricha ¿Habríamos algo? Como no No hay mucho Para agregar Como dice Francisco Y como también Tomamos de lo que Hablamos antes El panel de control Viene a facilitarnos La vida ¿Si? Viene a ahorrarnos Todo ese trabajo De tener que estar Configurando el servidor De tener que estar Probando que todo Funcione El panel de control Ya eso Ya lo tiene todo resuelto Hay casos En los que un panel De control Tal vez no es conveniente Poner una API O un microservicio Si es el único uso Que le vamos a dar Al servidor El panel de control Va a estar ahí Consumiendo recursos Sin demasiada Utilidad Pero cuando Tenemos un proyecto Ya que Un poco más integral Donde necesitamos Gestión de otro Montón de cosas Como correos Cuentas de FTP Usuarios Es conveniente Tener un panel De control Que nos respalde Que nos facilite La operatoria diaria Y que nos libere Tiempo Para poder Ocuparnos Del negocio Y no tanto De la configuración Que lleva tiempo La verdad Lleva tiempo Tal cual Y bueno Referido a esto Que me tomo La pregunta En este momento Porque me parece Que aporta Lo que estamos hablando Nos pregunta Mónica Si para agregar Registros En zona DNS Es necesario Tener un panel De control Estrictamente No A ver Esto es así Vos tenés Si dentro De tu servidor Tenés corriendo O tenés acceso Al servidor DNS O dentro De tu servidor Está corriendo El servidor DNS Por línea De comando En Linux O a través De las guías En Windows Tenés acceso A modificar Manualmente Una zona DNS Bien Pero bueno Tiene Su complejidad Por ejemplo Uno de los motores Más utilizados Es BIN Y requiere De una edición De un archivo De texto Para modificar La zona DNS Que es bastante delicado Un solo error Deja toda la zona DNS Fuera de servicio Otro motor Muy utilizado También para DNS Es Power DNS Que trabaja directamente Sobre MySQL Entonces Para modificar Manualmente Ese registro Tenés que entrar A MySQL Tenés que ejecutar Una consulta SQL Que no es compleja Pero A un usuario Que tal vez Con poca experiencia Lo puede llevar A cometer errores Que a veces Se pagan caro El panel de control Ya trae todo eso resuelto Nos muestra Una zona DNS Simplificada La vista que vemos En un panel de control De la zona DNS Está muy simplificada Nos permite Hacer cambios En esa zona DNS Y además Tiene un manejo De errores Por detrás Y decepciones Y no nos va a permitir Nunca un panel de control O al menos No debería Hacer un cambio Que deje fuera De funcionamiento A nuestra zona DNS O a todas Las zonas DNS Del servidor Tal cual Además hay que tener En cuenta también Que los DNS Se pueden gestionar Tanto desde El panel de control Como desde Proveedores externos Como puede ser Cloudflare O como puede ser El mismo DonWeb Lo aclaro Porque estoy viendo Otra consulta En el chat Sobre dominios Eso que no vamos A intervisar Porque no es la idea Pero tenerlo en cuenta ¿Bien? Bueno ¿Qué tenemos en cuenta A la hora de elegir Un panel? Dicho acá Te paso la posta Para que lo empiece Y después la Dale Dale Bueno Paneles Como dijimos Al principio Hay muchos Hay muchos paneles Y cada uno Tiene sus características Tenemos paneles Con licencia Y paneles Que no tienen licencia ¿Qué es una licencia? Es un costo por uso Hay paneles Que para poder usarlo Tienen costo Hay paneles Que son completamente Gratuitos Hay paneles Que son gratuitos Y abonando Una licencia Se consigue Una extensión De funcionalidades ¿Sí? Eso lo tenemos Que tener en cuenta Si el proyecto Que yo tengo Me va a Arredituar Un ingreso Tal vez me puedo Dar lugar A pagar una licencia Esa licencia Me va a permitir Acceder tal vez A un proyecto Un poco más maduro A un soporte Un poco más Real time Pero tal vez Si es un proyecto Que estoy poniendo Online Por hobby O para empezar A probar Para ver qué pasa Un panel de control Que no tengo que pagarle Una licencia Puede ser una buena Alternativa ¿Sí? Todos los paneles Tienen sus pros Y sus contras Todos los paneles Tienen un poquito Más de una cosa Un poquito menos de otra ¿Sí? No hay un panel Que lo tenga Todo para todos ¿Sí? Eso hay que saberlo Por eso es importante Esta comparativa Que le venimos A presentar hoy Tengo que tener Más o menos Una idea De cuántas páginas O cuántas cuentas De hosting Voy a querer Alojar Dentro de ese panel No todos los paneles Son multicuenta O sí Pero tal vez Requiere una licencia Mucho más sonerosa Adicional Si voy a necesitar O no Administración De usuarios ¿Sí? SABM de usuarios Dentro de usuarios Nos referimos A un usuario maestro Que controle Todo el servidor Usuarios revendedores Que puedan crear Cuentas de hosting Y usuarios de hosting ¿Sí? Si voy a requerir O no ese control Algunos paneles Lo soportan Otros no Y bueno Sobre todo ¿Para qué vamos a usar Ese panel Realmente Lo voy a usar El panel Para poner en producción Mi proyecto Yo necesito ese panel Necesito Que ya tener resuelta La administración De los correos Y mi cuenta Es solamente Una página En internet Que no va a tener Cuentas de correo Por ejemplo Esa es la pregunta Tal vez más importante Tal cual Sí, sí Que va de la mano Un poco también Del resto Sobre todo De la cantidad De cuentas Y la cantidad De usuarios Eso también es importante Porque A la hora De ir a utilizar Un panel Quizás Uno Vamos a Cpanel Por ejemplo Uno de los más conocidos Cpanel tiene Distintas Opciones Entre las cuales Se puede crear De una A trescientas cuentas Y por ahí Uno en el desconocimiento O en el no Tener bien dimensionado El proyecto Gasta Dinero En comprar Un Cpanel De trescientas cuentas Cuando en realidad No es necesario En absoluto Porque va a publicar Una O dos O tres Entonces Es también Muy importante Tener en cuenta Eso No solo En qué Se va a basar El proyecto Sino tenerlo Bien dimensionado Cosa de Acomodar El panel Al proyecto Y a las dimensiones Del mismo Bien Bueno Acá estamos viendo En pantalla Esto yo lo voy a dejar De fondo Y no lo vamos a tocar En detalle Ya que es una Comparativa Un poco extensa Lo dejamos ahí Para que lo vayan Leyendo En detenimiento Y hablamos sobre Cuáles son las opciones Que ofrecemos Hoy en día En Don Web Cloud De estas cuatro opciones Que vemos en pantalla Tres Tenemos imagen Click and go Una Tenemos una guía De instalación Bien Ferozo Cpanel Y Cyberpanel La pueden instalar Con tres simples Click En cualquier Cloud Server Que tengan Y Cloudpanel Tenemos una guía Que no es No es complicada Pero por el momento No contamos Como Con imagen Click and go De instalación Rápida Digamos ¿Cuáles son Las características Principales O más importantes De cada uno De estos De cada uno De estos paneles Tanto Cloudpanel Como Cyberpanel Son gratuitos No requieren De licencia Salvo que querramos Agregar alguna Funcionalidad Como mencionaba Antes Licha En el caso En el caso De Cloudpanel Tiene plugins Que lo complementan Que son de pago Y en el caso De Cyberpanel Lo que se puede adquirir Es una licencia Para el motor Para el web server Bien Por defecto Cyberpanel Viene con OpenLightSpeed Lo que podemos hacer Es abonar El LightSpeed Que es la licencia Paga De este web server Y se desbloquean Algunas funcionalidades Ferozo y Cpanel Son licenciados Hay que pagar La licencia Ferozo tiene la opción De Ferozo una cuenta En la cual Se puede crear Una cuenta De hosting Y la opción De Ilimitadas O sea Puede crear Todas las que Uno desee Y Cpanel Como mencioné Antes Tiene La opción Desde una sola cuenta Hasta 300 cuentas Bien Después Bueno Como podemos ver Acá en la comparativa Como dije antes No queremos entrar En detalle Podemos ver Las bases de datos Con las que funciona Cada uno Son las que Las que aparecen Ahí Son con las que Se puede elegir O vienen instaladas En la imagen Click on go En las que tenemos Y bueno Algunas otras Características técnicas Que si los invitamos A que lean Ahí Bien Antes de pasar A lo que es La comparativa En sí De cada uno Licho no sé Si querés agregar Algo un poco más Si En esta tabla La tabla de estableces Un poco extensa Después la van a tener Disponible Con el video Y también Vamos a subir Creo que está Planeado subir La propia El texto de la guía También A un enlace O ya creo que ya está subido Ya está subida Después la compartimos Por el chat Después la compartimos Gracias De esta tabla Mencionar los puntos Más importantes La mayoría De los paneles De control En este caso Las cuatro opciones Tiene La posibilidad De instalar Aplicaciones Con pocos Clicks De manera sencilla Como WordPress Por ejemplo Se instalan De manera Muy rápida Para poder hacer El deploy Del proyecto Lo más rápido Que se pueda CloudPanel De todas las opciones Que están acá Es el único Que no cuenta Con administración De correos CloudPanel No soporta Al menos de manera Nativa La administración De correos ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder Crear cuentas De correos No vamos a poder Acceder al servicio De correos Si utilizamos CloudPanel Tal vez Haya algún Pluing De pago Que lo permita Sinceramente No lo sé No lo investigué Con tanta profundidad No lo hay Por el momento Después Tenemos Que lo vamos a hablar Un poquito después Pero tenemos Dos proyectos Muy grandes Como son Cpanel Y Ferozo Cpanel Es el panel De control Más vendido Creo Que no me equivoco Al decir Que mundialmente Es un panel Extremadamente completo Es un panel Donde nos vamos A encontrar Con una cantidad De funciones Hermosa Tiene mucha Funcionalidades Pero para un usuario Novato Puede ser abrumador Tantas opciones De customización Por el otro lado Tenemos a Ferozo El panel Propio De DonWeb Desarrollado Por DonWeb Inicialmente Para DonWeb Y ahora abierto Al público Todo Que es un panel Mucho más intuitivo Muy completo En sus funcionalidades Tiene Muchísimas funcionalidades Muchas opciones De customización Pero es mucho Mucho más intuitivo Es mucho más sencillo De llegar A los objetivos Sobre todo Para usuarios Que están empezando En el mundo Del hosting Y sobre todo El mundo De los paneles De control Cyberpanel Por su cuenta Es un panel Muy completo Es un panel Que está en desarrollo Está en una etapa Algo temprana Tal vez De su desarrollo Tiene actualizaciones Casi Constantemente Con un interfaz A mi gusto Personal Y creo que van a coincidir Cuando la veamos No tan intuitiva No es tan sencilla La interfaz De Cyberpanel Y Cloudpanel La verdad que Por lejos La interfaz Más sencilla De todas Es muy sencillo De utilizar Es muy simplista Tiene vistas Muy directas Uno llega rápido A lo que quiere hacer Eso como puntos principales Después una característica Importante de Ferozo Es que de estos cuatro Que están en comparación Es el único Que corre en plataforma Windows Todos los otros Únicamente corren en Linux Eso es un solo punto De los importantes De toda esta tabla Y bueno Sí Cpanel Y Cyberpanel Sobre todo Tienen una integración Muy buena Con otro tipo De aplicaciones Como Node Como Docker Y otro tipo De APIs Que la verdad Que es muy Muy interesante Para analizar Bueno Ahora ya presentadas Las opciones Lo que vamos a hacer Es Paso a la diapositiva Esta Si no tuvieron tiempo Para mirarla completa Esta tabla Está subida En la guía Que refiere Este taller Y de todos modos Esto va a estar compartido En el día de mañana Para que ustedes Lo vean En detenimiento Pero me parece Que para lo que vamos A hablar ahora Esta imagen Es mucho más Apropiada Entonces Presentadas las opciones Y dicho lo que Hablamos un poquito antes Sobre Cual panel elegir O como elegir un panel Vamos a hacer Énfasis En Las características Y para que se orienta El uso De cada uno De estas cuatro opciones Que tenemos Ya Licha Un poquito Lo fue adelantando recién Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Desde la opción Más simple Hasta las más complejas Porque nos gusta Ese orden Entonces bueno Como dijo Licha El cloud panel Es el más básico Y no por básico Me refiero a funcionalidades Sino a interfaz Y lo intuitivo Que es utilizar De los cuatro paneles Es una muy buena herramienta Si lo que nosotros Queremos hacer Es simplemente Gestionar cuentas de hosting Tiene La desventaja Quizás Que mencionó Antes Licha Que no tiene Cuenta O sea El manejo de cuentas de correo No se puede No tiene esa funcionalidad Lamentablemente Sería algo Que lo completaría bastante Pero si lo que nosotros Buscamos Es un proyecto En el que simplemente Tengamos que gestionar Webs O cuentas de hosting O sitios Es Una opción Muy 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 recomendable Ya que Es simple Es fácil de usar La interfaz Es muy amigable Tiene Dentro de esa De esa simpleza Tiene muchísimas opciones Para lo que es la gestión De las cuentas de hosting Tanto en seguridad Como en configuraciones Como en posibilidades Es muy completo Y lo mismo Con la gestión de usuarios Una gestión de usuarios Muy simple Pero que Para esta tarea Para el hecho de Trabajar Únicamente Con cuentas de hosting De manera fácil Y rápida Sirve Y aplica Muy bien ¿No? Ahora cuando termino con esto El Dicha va a mostrar La interfaz De cada uno de los paneles Lo vamos a ir siguiendo Y vamos a ir Por ahí recomendando Algunas cosas Que estamos viendo ahora Pero Como para ir estableciendo Un poco La comparativa Digamos Cloud Panel Es De las cuatro opciones El mejor panel Para gestionar Únicamente cuentas De hosting Bien Y recordemos Que es gratuito En cuanto a licencia Pasamos después A Ferozo Ferozo es Un excelente panel Muy completo Que acá La comparativa directa Sería con Cpanel Que viene A simplificar Lo que es El uso De Cpanel Sin perder Tantas funcionalidades ¿No? Ferozo Sí cuenta Con cuentas De correo Que esto es una ventaja Respecto de Cloud Panel Por ejemplo Y en donde empieza A competir Con Cpanel Y no pierde funcionalidades En el sentido Que Si nosotros Por ejemplo No tenemos el presupuesto No tenemos los conocimientos Para utilizar Un Cpanel O queremos empezar En esto Y no tenemos todavía Un expertise Muy avanzado Pero eso nos viene A ser fácil En cuanto a interfaz Todo lo que son Configuraciones básicas Repito Sin perder Las funcionalidades De Cpanel No estamos perdiendo Los correos No estamos perdiendo Una otra configuridad Que si nos pasaría Con Cloud Panel Pero viene a simplificar Sobre todo En la interfaz También Es licenciado Como Cpanel Aunque es Mucho más Económico El costo Y La curva de aprendizaje No es tan elevada Como si por ahí Vendría a ser En un Cpanel Ya que lo mencionamos tanto Vamos a pasar a Cpanel Como dijo Licha El panel más popular Del mercado El más completo Tanto en funcionalidades Como el más complejo También En usabilidad Dentro de estos dos Podemos hablar De Cpanel Que es un caso aparte Pero aún así Cpanel Si uno tiene Un expertise Muy avanzado Le va a sacar Absolutamente Todo su provecho Que es Muy amplio Realmente Cpanel Es muy amplio En todo lo que ofrece Extremadamente completo Pero si tiene Ese gradito De Por ahí Complejidad Si estamos empezando En lo que En lo que es Este El hosting O el reseller hosting O el manejar Cuentas de hosting No es imposible No es que alguien Que no tiene Que no tiene Nada de experiencia Se va a meter a Cpanel Y no va a poder hacer Absolutamente nada Probablemente Va a entrar Y va a poder Configurar un usuario Configurar una cuenta de hosting Poner en línea Su sitio Pero después Cuando se requieran Por ahí Algunas otras cositas Un poco más avanzadas No es tan One click Como puede ser Ferozo Bien También es licenciado Las licencias De Cpanel Son Son Tienen un Precio elevado Son caras Pero bueno Es El más completo Y el más complejo De los dos Paneles Más avanzados Y con más funcionalidades Y por último Tenemos A CyberPanel Que también Es Gratuito Como CloudPanel Pero ¿Qué pasa con CyberPanel? Si bien es completo CyberPanel Es un desarrollo Que está Muy 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 verde O sea Está en una etapa Muy inicial Del desarrollo Y esto Hace que tenga Complicaciones En varios aspectos Aunque tenga Muchas funcionalidades Se hace complejo Por ahí Poder aprovecharlas Yo antes estaba Leyendo En el chat Alguien que nos consultaba Sobre Que hablaba Sobre los backups De CyberPanel Que cuando querés Hacer backup Te manda a comprar O te manda Así A la página Y es algo De lo que Peca CyberPanel En muchísimos aspectos Configuraciones De backup O el desplegar Un WordPress Por ejemplo Que uno Está Por ejemplo Dice Bueno Voy a desplegar Un WordPress Tiene en el menú Un botón Que dice WordPress Super visible Y cuando hace Click ahí Pensando que va a despegar Un WordPress De manera sencilla Se va a una landing page Que llena de publicidad Que te quieren vender Planes y todo Y en realidad Para desplegar Un WordPress En un sitio Hay que rebuscar Un poco más En el interior Del panel Entonces CyberPanel Peca de eso De ser Un panel Que tiene mucho potencial Porque realmente Es un desarrollo Que tiene mucho potencial Pero Es muy compleja La interfaz Es muy compleja La gestión De las cuentas De los usuarios De los Correos Entonces Eso le quita Por ahí Un poco La posibilidad De competir Con los paneles De licencia paga Si bien Lo mismo que dije Antes de ese panel Alguien que Tiene cierto grado De conocimiento Aunque sea básico Va a poder entrar Y va a poder Crear una cuenta De hosting Crear una cuenta De usuario En cuanto requiera Hacer algo Un poquito más avanzado Como desplegar Un WordPress Que a lo mejor En Ferozo Y en ese panel Es muy fácil En Cyberpanel Se va a complicar Va a tener que seguir Nosotros tenemos Unos cuantos tutoriales Para Cyberpanel Que los pueden encontrar En la sección De tutoriales De cloud Después en todo caso La compartimos Por el chat Pero no son Pasos sencillos Bien Licha Sí Algo importante Que a mí A mí personalmente Se me hace muy importante Es el soporte Que tiene cada uno De estos De estos paneles No lo agregamos A la tabla Porque No parecía Encajar Tal vez En lo que hablábamos Acá Pero Sí es importante A la hora De tenerlo en cuenta En el caso De Ferozo Y de Cpanel Tienen Un soporte Que la verdad Es que Rosa la excelencia Es un soporte Muy bueno Casi real time Los tiempos De respuesta De ambas plataformas Son muy buenos No son bots Del otro lado Hay seres humanos Seres humanos Que tratan De interpretar Nuestras consultas Nuestras dudas Nuestros problemas Y responder A cada uno De ellos En el caso De Cloud Panel Tiene un Soporte Vía mail Que En mi caso Personal Hace tres días Que estoy esperando Respuesta Todavía no la he obtenido Tiene además Un foro de consulta Donde sí tuve Un feedback Un poco mejor Pero El feedback De otros usuarios No del propio Cloud Panel Y tiene una muy buena Documentación Cpanel también Tiene como punto fuerte De la documentación Absolutamente Cada ítem De Cpanel Está documentado Absolutamente Cada uno Compleja la documentación Porque está pensada Para un nivel Medio alto En lo que Administración De paneles Y o de servidores Refiere Tan así Que Cpanel Tiene su universidad De Cpanel Donde te certifican Para el uso De Cpanel Siempre decimos Que cualquier Entidad Que tiene que Certificarte Para poder usarla Es porque es compleja Eso Apoya un poquito Todo lo que Venimos diciendo Y el soporte De Cpanel Es prácticamente Inexistente Es un consulta Donde responden Algunos usuarios Cuando pueden Cuando saben Y que además Tal vez Las respuestas Que encontrás Para tu problema Para cuando llegaste A la respuesta Y todo No te sirve Porque ya pasaron Tres actualizaciones Más arriba La respuesta Nunca se actualizó Y la funcionalidad Que tal vez Describen Vos ya no la tenés Porque por algún motivo Se desprecó O se modificó Y bueno Es un punto A mi entender Bastante débil En Cyberpanel Cloudpanel Tiene un Discord También que me había olvidado Mencionar Para brindar soporte No lo probé No sé cómo funciona Pero en general El soporte En Ferozo Y Cpanel Es incomparable Es la verdad Que es muy bueno Cloudpanel Es aceptable En Cyberpanel Bueno Hay que tener un poco De paciencia Y mucho De curiosidad Sí, sí Totalmente Así que bueno Ahora Antes de mostrar Un poquito Lo que son Las interfazes De los paneles Vamos a hacer Un pequeño resumen De esto Porque a lo mejor Fue una info Así medio Mucha info De golpe Entonces Tenemos por un lado Dentro de lo licenciado A Ferozo Y a Cpanel Bien Siendo Cpanel El panel Más completo Que hay Hoy en día En el mercado Como dijo Lisandro Pero Con una interfaz Y una usabilidad Avanzada Compleja Y que para exprimirla A su máximo potencial Hace falta De tener Un conocimiento Elevado Bien Cuando yo digo esto Y quiero hacer énfasis Porque ya lo aclaré antes Pero por las dudas No quiere decir Que el tener Que un usuario Con un expertise bajo No vaya a poder Utilizar Cpanel Si no va a poder Aprovechar Todas sus funciones Y quizás Cuando requiera Hacer algo Fuera de lo básico Se haga Más complejo De lo que debería Bien Tenemos A Ferozo Que tiene también Una gran cantidad De funcionalidades Compite Muy bien Con Cpanel En cuanto a lo que es Esta capacidad Y viene A simplificar Lo que es la usabilidad Bien Lo que hace Lo que hace Que no requiera Tanto Nivel De conocimientos Un usuario Básico Medio Va a poder realizar Configuraciones Un poco más Complejas De una manera No tan Difícil Gracias a la interfaz Simple Que tiene Después Tenemos los gratis Los cuales son Cyberpanel Y Cloudpanel Siendo Cloudpanel El más fácil De usar Con muchas Funcionalidades Para lo que es Gestión De cuentas De hosting Y usuarios No tiene Cuentas de correo Y tenemos A Cyberpanel Que tiene Un gran potencial Muestra Una buena Cantidad De funcionalidades Pero es muy Complejo En lo que es La usabilidad Y es un proyecto Que todavía Está Muy temprano En su desarrollo Bien Entonces Teniendo esta comparativa Y diciendo O teniendo en cuenta Lo que ya hablamos Sobre Cuando utilizar Cada uno Depende un poco Del análisis Del proyecto Bien Y de la capacidad Técnica Para manejar Estos paneles Pero sobre todo De Para qué Lo vamos a usar Para qué proyecto Lo vamos a utilizar Si queremos Simplemente Publicar O gestionar O manejar Cuentas de hosting Para publicar Un sitio O algunos Sitios Cloud panel Podríamos decir Que es la mejor opción Por todo lo que ya Mencionamos antes Bien Si requerimos De Funcionalidades Un poco más Completas Como Desplegar Por ahí Algún E-commerce Para el que Necesitemos Correos Configurar Un anti-spam Que antes vi Por ahí Por el chat Que estaban diciendo Eso para esas cuentas De correo Y cuestiones Así un poco Más avanzadas Tenemos Ferozo Y cPanel Que es para Proyectos Y desarrollos Complejos Más complejos Que simplemente Gestionar Cuenta de hosting O para un reseller En mayor volumen Mucha cantidad Y si queremos Experimentar Y esto yo lo recomiendo Un poco más A modo personal Si queremos Experimentar Con un panel Gratis Bien Que no requiere Abonar una licencia Y tener La funcionalidad De que tienen Ferozo Y cPanel Tenemos a Cyberpanel Para por ahí Si tenemos Dimensionado Un proyecto Pero todavía No tenemos Los costos Que vamos a poder Cubrir O algo O no sabemos Bien Cuál es la magnitud Del proyecto Cyberpanel Es una muy buena Opción Para experimentar Pero Si requiere De ese punto De rebuscársela Y tener El conocimiento Necesario Para llegar A realizar Lo que uno quiere Bien Esa sería El resumen De para qué iría Cada uno De estos paneles Bien No sé si querés Que mostremos Las interfaces De cada uno O si querés Que frenemos acá Y hacemos Algunas preguntas Y después Seguimos unos minutos Como desees Tal vez respirar Un poquito Y responder Algunas preguntas Vamos con algunas preguntas Vamos con una Un ida y vuelta Rapidito De 5 o 10 preguntas Máximo Para que no Para que no se pierdan Acá en el chat Creo que existe La posibilidad De De hacer Una pregunta Nosotros la leeríamos En voz alta Para que se entere Todo el resto Y Pero si no va a quedar Por ahí en el chat Se van a perder Algunas No te preocupes Frank Que yo las tengo Documentadas A todas las preguntas Que fueron haciendo Así que si les parece Vamos Haciendo algunas Para ir respondiendo Bien Bien Comenzamos con la primera Dice Bueno es una consulta Desde Cpanel o Ferozo ¿Tendrían acceso A conocer las conexiones Abiertas MySQL En determinado momento? En Cpanel Si Tenés una sección Entera Que se dedica A la administración De MySQL O MariaDB Dependiendo del motor De base De datos Que elijas En Ferozo No en la interfaz Gráfica Si tiene Una sección De un apartado De scripts De consola Pero ya requiere Un uso Medio O tirando avanzado De la consola En Cpanel Lo ves a través De la interfaz gráfica Perfecto Después por otro lado Termino de cerrar Únicamente Cpanel Muestra Las conexiones Activas Y el estado De estas conexiones Una query Que se está ejecutando Que esté en estado De sleep Pero no da Demasiados Detalles Más profundos Ya para eso Si hay que volver A la consola Y tratar de Identificar Si lo estamos Queriendo buscar Porque pensamos Que nos está generando Un problema Es la consola La que de verdad Nos va a dar la respuesta Excelente Buenísimo Gracias Alessandro Por otro lado Preguntan Si Ferozo Irá soportar MariaDB No está contemplado Pues un poco Spoiler Tal vez No está Contemplado En el corto Plazo Si es cierto Que se está Trabajando En una actualización Grande Para la plataforma De la que No soy parte De esa actualización Así que no estoy Tan al tanto De los pormenores Así que Puede suceder Pero hasta donde Tengo entendido No está dentro De No están los Desarrollos Futuros Perfecto Bien Seguimos con otra Ustedes me van diciendo Esos servicios Unclean Por ejemplo Para actualizar Con un script Para actualizar Wordpress O Module ¿Son seguros Estas actualizaciones? A ver ¿Son seguros Desde el punto de vista De la fuente De donde se descargan Esas actualizaciones? Se descargan siempre De sitios oficiales Es decir No vas a estar Instalando malware O código malicioso Dentro de De tu sitio Si lo preguntás Desde lo funcional Eso depende De cada proyecto Actualizar Un Wordpress Habitualmente Es un proceso Cotidiano No siempre Es un proceso Seguro Muchas veces Nos encontramos Con un hermoso Horror 500 Después de una actualización Por un montón De problemas De compatibilidades Que ya el panel De control Tal vez no tiene Control Valga la redundancia Vos Haces una actualización Y ese nuevo Core de Wordpress Por ejemplo Que instalaste Requiere sí o sí Una versión de PHP Que justo No es la que vos elegiste Para tu cuenta Y vas a tener Un error Un error solucionable Desde el propio panel Pero que el panel No lo contempla Antes de instalar La actualización No sé si iba Si más o menos Respondí a la pregunta Pero creo que Cubrí los dos tópicos Que podía llegar a Perfecto Seguimos entonces Con otra pregunta Referente a María de B ¿Hay algún roadmap Para pasar a María de B Desde Ferozo? Ya que la vida útil De MySQL 5.7 Caduca en septiembre De este mes Seguramente quisieron decir De este año De este año No a corto plazo Como dijimos No A ver La evolución Más natural De MySQL 5.7 Es MySQL 8.0 Y es hacia ahí Hacia donde está El norte del proyecto Al menos Hasta donde Mi conocimiento Hasta donde sé Por lo menos Es hacia ahí Hacia donde apunta El proyecto De nuevo No soy parte Del equipo Que desarrolla Ferozo Así que no estoy Al tanto De los pormenores De esta nueva actualización Que está a punto De salir Puede que Me esté equivocando Pero creo Que apuntan Hacia MySQL 8.0 Perfecto Perdón Interrumpo Un segundito Ahora seguimos Con las preguntas De Terea Anotales Pero veo una Que se está repitiendo Mucha Que es ¿Qué servidor de correo Utiliza Ferozo? Esto Lo estuvimos hablando El otro día Sí Bueno Con servidor de correo Siempre esto Lo mismo que Cuando lo charlamos Con Fran Fue algo que surgió Como servidor de correo Propiamente dicho Utiliza Exim Con Courier Como MTA Dentro del servidor Digamos Los correos Son manejados Por Exim Habitualmente Entiendo Esa pregunta Va más referida Hacia qué Cliente de Webmail Hacia qué cliente De Webmail Exactamente Y preguntan también Si se puede utilizar Uno externo Que bueno Fue justo Lo que charlábamos Bien El cliente de Webmail Que utiliza La versión más reciente De Ferozo Es RonQ Con un skin Una piel Una estética Personalizada Por el equipo De Ferozo Pero es RonQ Es una de las últimas Si no la última Versión de RonQ No puedo dar Demasiada precisión Pero venía Bastante bien Con la actualización Ese es el Webmail Esa es la interfaz gráfica A través de la que Nosotros podemos Administrar los correos En Ferozo Y sí Ferozo permite La administración De las cuentas de correo Desde clientes externos Sea una plataforma Web Como clientes de correo Siempre que esa plataforma Web Tenga la posibilidad De habilitar una conexión IMAP Popop Y SMTP Ferozo lo va a permitir Sin demasiadas Complejidades Excelente Buenísimo Creo que Acá tenemos una pregunta Que por el chat Fue bastante Popular Y también Corresponde a la parte De correos electrónicos Que corresponde A la configuración De listas negras De spam Estas funcionan Porque yo tuve problemas Con el spam Que me ingresaba Mi correo de negocio Y lo tengo que agregar A la lista negra a mano Desde el panel Ferozo O Web Don't Web Sí El funcionamiento De la lista negra Es en todos Los paneles Que la soportan Es muy similar Y es Manual Pero eso tiene Su funcionalidad De lista negra Tanto desde El propio panel De control Como desde El web mail Para O sea Desde el panel De control Puedes definir Listas negras De manera individual O de manera grupal Si querés hacerlo Una sola vez Para varias cuentas O para todas las cuentas O si no Desde el web mail Pero tenés que ir Cuenta por cuenta Ingresando el web mail De cada cuenta Y definiendo las reglas El ingreso De spam Es Es muy difícil El spam Está en todos lados Los motores Que utilizan Todos los paneles De control Se van entrenando Constantemente Para detectarlo Para bloquearlo Pero Nada Todos los días Se les ocurre Algo nuevo Para hacer llegar El spam Y no existe Una solución Final y definitiva Para eso Hay soluciones Mejores Hay soluciones Peores Como todo Pero El spam Existe Desde hace mucho Y no va a morir Como unidad de negocio Se ve que es muy Redituable Sí, sí Bueno Ferozo Cpanel Los dos tienen Integrados El antispam Y cyberpanel En el caso De utilizarlo Se puede configurar Con un plugin Externo Que se puede Bajar Y configurar Desde el mismo Panel Los tres Tienen Antispam Para configurar Alés Si tenés Dos preguntas Más Y después Avanzamos A la Interfaz Me parece Perfecto Bueno Una pregunta Que Nos están Haciendo Con respecto A MongoDB Es Si alguno De estos Paneles Ofrecen El módulo De instalación Para MongoDB No estoy seguro De cyberpanel Creo que no Ferozo Y Cpanel Seguro Que ninguno Ofrece Una instalación Desde la Interfaz Gráfica Seguro Que no Pero MongoDB Es un Motor De base De datos Muy Particular Puede Correr Adentro De Cualquier Servidor Donde Esté Cualquiera De Estos Paneles Pero Si Deberías Instalarlo Manualmente Desde La consola O Desde El Entorno Gráfico Si Utilizas Windows Y Administrarlo También De manera Manual Ninguno De los Paneles De control Que estamos Evaluando Hoy Comparando Hoy Tiene Soporte Nativo Para MongoDB Perfecto Bien Si les parece Vamos con la Última Agradezco A todos Porque Tenemos Una Interacción Y La verdad Que no Nos va a Dar el Tiempo De Responder A Todos Así Que Agradecidos Por Este Interés Sobre 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 El Tema Y Por último Vamos a Comentar Una Pregunta Que Dice Los Scripts De Actualización Para Módulo O Wordpress ¿Son Seguras? ¿Son Eficientes? Lo uso Desde Cepal El 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 A Que Me Recuerdo Corre Dentro De Cepanel Con Softaculous Bien Creo que Habíamos Respondido Algo Similar Algo Parecido Bastante Parecido De nuevo Softaculous Es una Aplicación Aparte No Es De Cepanel Se puede Contratar A través De Cepanel Se puede Instalar Y Se puede Utilizar Tiene Un Costo La Licencia De Softaculous Y De Nuevo ¿Son Seguros Desde El Código Que Van A Traer Es Seguro No Vas A Inyectar Código Malicioso No Vas A Meter Ningún Virus Hablando Un Poco Más En Latino En Tu Servidor Si Utilizas Esta Herramienta Es Seguro Actualizar Tu Sito Te Vas Seguir Andando Tu Sitio Si Lo Actualizas Utilizando Los Obstáculos Y Los De Actualizaciones Es Un Gran Veremos Es Un Gran Veremos Depende De Un Montón De Condiciones Que Lo Que Vayas Actualizar Sea Compatible Con Lo Que No Estás Actualizando Que La Versión De PHP Que Estás Utilizando Sea Compatible Con Sider Y Lo Voy A Decir Que Tal Vez No Lo Mencionamos Antes Que Sider Panel Permite El Staging En el Wordpress Que Es Clonar Tu Sitio Para Que Se Acceda Desde Una URL Alternativa Desde Un Dominio Diferente Lo Lo Clonás Y En Este nuevo Podés Hacer Pruebas Probás Actualizar Y Ver Si Se Rompe O No Se Rompe Probás Hacer Algún Que Hiciste En Algún Momento Esa Funcionalidad De Sider Panel Para Las Personas Que Trabajan Con Wordpress Es Muy Valiosa La Verdad Que Está Muy Interesante Porque Justamente Esto Te permite Hacer Cambios Que A veces Son Críticos Sin El Temor De Estar Afectando El Entorno Productivo Que Por E En Un E-commerce Es Muy Importante O En Un Diario O En Un Medio Donde Haya Publicidad Paga Por Ejemplo Si Tienes Publicidad Paga En Tu Sitio Es Muy Importante Que Nunca Quedes Fuera De Línea El Staging Es Una Herramienta Hermosa Para Eso Si Si Tal cual Bueno Excelente Después Abrimos Un Par De Preguntas Más Pero Ahora Sigamos Con Lo Que Es La Interfaz De Los Paneles Para darle Un Poquito En Vivo Bueno Cancelo La Compartida Voy a Rodar Un Poquito Y Diganme Si Se Está Viendo Bien Si 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 Bien Bueno Como Habíamos Dicho Al Principio Y Creo Que Lo Repetimos Varias Veces Cloud Panel Es Sencillo Lo Ven Una Interfaz Limpia Una Interfaz Sobria Lo Quiero En Oscuro Toco La Luna Lo Quiero En Clarito Toco El Sol Y Así Básicamente Se maneja Todo Cloud Panel Es Muy Sencillo Quiero Crear Un Sitio Voy Al Botón Add Asile Me Da Algunas Opciones Para Qué Tipo De Sitio Puedo Puedo Crear Si Quiero Un Wordpress Si Quiero Alguna Algún Sitio Basado En PHP Si Quiero Algo Con Node Si Quiero Un HTML Estático Si Es Todo Muy Sencillo Viaja La La Que Muy Fluida La El Panel La Interfaz Nos Da La Posibilidad De Instalar Algunas O Preparar El Ambiente Para Instalar Muchas Otras Aplicaciones Si Esto Es Tal Es Importante Decirlo No Todo Lo Que Está Acá Se Instala Con Un Click No Todo Este Listado Enorme De Aplicaciones Se Instala Con Un Click Mucho Así Otras Muchas No Otras Muchas Lo Que Hace Es Preparar El Ambiente Prepara El Servidor Crea Los Directorios Crea El Entorno De Configuraciones Necesarios Para El Deploy Por Ejemplo De Un Laravel Y Luego Hay Que Remitirse A La Documentación Propia De Cloud Panel Para Los Pasos A Seguir Para Terminar Con Esa Con Esa Instalación Si La Instalación Es Realmente Muy Rápida Pongo El Dominio Le Pongo El Título Le Defino El Usuario Le Defino Una Contraseña Le Do Create Y Enseguida Tengo Ya mi Word Presentando En Poquitos Poquitos Minutos Es Muy Sencillo Como Ven No Tiene Demasiadas Opciones Tampoco No Tengo Mucho Para Toquetear Más Que Algunos Settings Básicos Pero Funcionalmente Lo Ven Que Anda Muy Fluido Es Muy Gráficamente Muy Sencillo Viene Con Soporte Para Varios Idiomas Esto Lo Estoy Descubriendo En Este Momento Soy De Los Que Usa El Panel En El Idioma Que Tocó No Lo Cambia Habitualmente Pero Bueno Y tiene Un Dashboard Que También Está Muy Interesante Como Al no Tener Consumos Está Todo Planchado Pero Donde Se Muestran Los Los Consumos Que Tiene El Servidor Donde Está Alojado Este Panel De Control Esto Para Las Personas Que Por Ahí Les Gusta Saber Por Ejemplo Que Fue Lo Que Más Se Consumió Durante O Cuál Fue La Pico De Consumos O Los Backup Cuánto Disco Me Están Consumiendo O Cuánta Memoria Se Consume Mientras Estoy Publicando Una Nota Con Muchas Visitas La Verdad Que Está Muy Interesante Esta Es La Interfaz De Cloud Panel Vamos A Pasar A La De Ferozo Ferozo Ya Agrega Un salto De Complejidad Respecto De Cloud Panel Porque Tiene Muchas Más Funcionalidades Ya Tenemos Manejo De Usuarios Tenemos El Estado Del Servidor El Estado De Los Servicios En La Primera Página El Estado Del Disco Y Como Bueno Dijimos Agrega Un Grado De Complejidad Si Ya Tenemos Manejo De Cuentas De Hosting De Cuentas De Reseller Podemos Crear Paquetes De Hosting Porque Una Cuenta De Hosting Yo Al Momento De Crearla Le Puedo Definir Límites Puedo Ocupar Tanto Espacio En Disco Puede Crear Tantas Bases De Datos Puede Crear Tantas Cuentas De Correo Y Si Esa Configuración Mi Modelo De Negocio Establece Que Tiene Un Precio Y La Uso Mucho Una Misma Configuración Puedo Crear Un Paquete De Hosting Que Ya La Tenga Pre Armada Y No Tener Que Estar Poniendo Los Numeritos Cada Vez Que Cree Una Cuenta De Hosting Es Muy Sencillo Crear Una Cuenta De Hosting Yo Acá Bueno Tengo Una Creada Pero Desde El Botón Crear Cuenta Defino El Nombre De De Contaseña O La Genero Si Si No La Quiero Introducir Manualmente Un Dominio Una Cuenta De Correo De Contacto Le Damos Crear Y La Cuenta Sale Andando Es Muy Sencillo Acá Puedo Elegir Ese Paquete Predefinido De Opciones Y Si Quiero O No Generar Un SSL O Asignársela A Algún Revendedor Que Ya Haya Creado Dentro Del Servidor Si Este Tiene Muchas Opciones De Customización Si Además Nos da El Acceso Al Manejar Cuentas De Hosting De Usuarios Tenemos El Panel De Hosting Del Usuario Si Ya No Del Servidor Este Es Del Usuario De Hosting Del Sitio Que Bueno También Es De Nuevo Es Un Grado De Complejidad Extra Si Como Ven Los Botones Son Grandes Son Sencillos Si Quiero Crear Una Cuenta De Correo Claramente Se ve Rápido La Opción A la Que Tengo Que Ir Y Dentro De Eso Tengo También Muchas Opciones Pero Las Sencillas Las Que Llegan Rápido Las Que Todos Buscamos Se Ven Son Claras De Ver Eso Es Lo Que A mi Mucho Y Más Me Gusta De Ferozo Es Eso Es Todo Rápido Vos Querés Crear Algo Es Muy Lleve Uno Jugando Un ratito Enseguida Lo Empieza A Conocer Lo Empieza Se Empieza En Cariñar Con Estos Paneles La Tercer Opción Que Habíamos Mencionado Hoy Ese Panel Este Si Lo Puse En Español Ese Panel Bueno Es Mucho Más Complejo Es Mucho Más Complejo Es Hermoso A mi Particularmente Es uno De Me Gusta Pero Porque Soy De Los Que Le Gusta Controlar Absolutamente Todo En El Servidor No Quiero Que Se Me Escape Nada Para La Persona Que Recién Empieza También Es Sencillo Porque Esta Es la Pantalla Principal De Ese Panel Y En La Pantalla Principal Tengo El Botón Crear Una Cuenta Que Es el Primer Botón Que Vamos A Querer Tocar Todo Cuando Abrimos Cpanel La Primera Que Vengo Acá A Crear Una Cuenta El Botón Está En La Pantalla Principal Crear Una Cuenta Sencillo Defino Un Dominio Defino Su Nombre Usuario Le Pongo Una Contraseña Y Sale Andando Vamos A Crear Una Yo Se Ve Que Ya Estuve Jugando Así Que Vamos A Aprovechar Este Esto Que Estuve Jugando Si Vamos A Poner Un Correo De Contacto Si No No La Crea Si Tengo Muchas Opciones De Customización Abajo Si Me Quiero Poner A Jugar Pero Tan Solo Con Estos Primeros Cuatro Tres En Realidad Porque El Cuarto Repetido Campos Completo Y La Cuenta De Correo Ya Puedo Crear Mi Primer Cuenta De Hosting Vamos A Crear Y En Segundos Ya Tengo Acá Están Todos Los Datos De La Cuenta Recién Creada Ya Tengo La Cuenta De Hosting Creada Lista Para Empezar A Ponerla En Producción Si Desde El Botón Desde La Pantalla Principal Acá Del WHM Puedo Ir A Enumerar Cuentas Esto Lista Las Cuentas Que Están Creadas Dentro Del Servidor Acá Está La Cuenta Que Acabamos De Crear Y Desde Acá Accedo Al Panel De Esta Cuenta De Hosting Ya No Del Servidor De La Propia Cuenta De Hosting De Nuevo Se Agrega Una Capa De Complejidad Si Se Panels Hermosos Pero Es Muy Completo Pero Es Tener Tantas Opciones Agrega Complejidad A La Curva Aprendizaje Crear Una Cuenta De Correo Es Igual De Fácil Que Enferoso Voy A Email Accounts Y Enseguida Estoy Creando Una Cuenta De Correo Pero Me Encuentro Con Que Hay Muchas Opciones Que Para Los Que Somos Curiosos Te Va Llevar Un Buen Rato Investigar De Punta A Punta Un C Panels Realmente Es Una Tarea A Que Le Tenés Que Es Una Cosa Yo Personalmente Amo Creo Que Es De Las Herramientas Más Superadoras Que Tiene Sepan Respecto De Su Competencia Lamentablemente Es Muy Difícil De Usar Esta Herramienta Lamentablemente Es Muy Difícil De Usar Cuando No Estás Muy Seguro De Lo Que Estás Haciendo Pero Es Hermosa Que Te Permite Agregar O Activar O Desactivar Versiones De PHP Y Módulos De Apache Y Otras Muchas Opciones Hay Que Saber Lo Que Se Está Haciendo Hay Que Saber De Verdad Lo Que Se Está Haciendo Porque Si Desactivo Una Versión De PHP Que Está En Uso El Sitio Me Deja Andar Si Activo Una Versión De O De Mi Proyecto Por Eso E Panel Es Para Un Público Puede Ser Para Cualquier Tipo De Público Pero Se Recomienda Más Para Un Público Avanzado Y Que Realmente Necesita De Customizar Mucho El Funcionamiento Del Servidor Pero Es Una Opción Más Que Interesante Para Para El Hosting No Por Nada Es El Panel Con Mayor Presencia Bien Y La Última Opción Es La De Cyber Panels A Simple Vista Parece Sencillo La Interfaz Es Agradable Los Colores Son Muy Lindos Tengo El Consumo De Recursos Acá Muy Clarito Muy Fácil De Ver En Estos Gráficos Circulares Pero En El Uso Diario No Es Tal Al Momento De Crear Un Usuario No Tengo Ninguno Creado Vamos A Crear Un Usuario Cyber Panel No Nos Explica Para Qué Es Un Usuario Qué Estoy Creando Cuando Estoy Creando Un Usuario Tengo Que Tener Una Experiencia Previa Con Un Panel De Control Para Saber Cuáles Son Los Distintos Roles Que Puede Asumir Este Usuario Como Administrador Del Servidor Como Administrador De Reseller O Administrador De Una Siquiera Usa La Palabra Roles Va A CLKCL ¿Es Sencillo Crearlo El Usuario? Si Lo Difícil Es Entender Qué Es Lo Que Estoy Haciendo Cuando Estoy Creando Un Usuario Eso Es Lo Que Tiene Ese Panel ¿Es Difícil Crear Una Cuenta De Correo En Ese Panel? No La Verdad Que No Voy A Email Voy A Create Email Y La Creo Pero Después Encontrar Esa Puenta De Correo Que Yo Creé Y Acceder Al Web Mail No Es Tan Sencillo C Panel Tiene Como Particularidad Que Tiene Corriendo Dentro C Panel Tiene Como Particularidad Que Dentro De El Corre El Motor De DNS Propio La Verdad Es Es Muy Interesante Tener Esta Opción Dentro Del Panel Implica Un Consumo De Recursos Alto Alto A veces Expuesto A Muchos Ataques Pero La Verdad Que Es Interesante Tenerlo Dentro Del Servidor Pero También Tiene Una Administración Compleja Por Ejemplo La Opción De Create Name Server Yo Acá Puedo Crear Créanme El Mismo Name Server 16 Veces Y En Ningún Momento La Interfaz Me Va A A Visar Que Ese Name Server Ya Existe No Lo Va A Crear Nunca Me Avisa Que Yo Ya Lo Tenía Creado Y No Lo Va A Listar Tampoco Tampoco Te Lo Va A Listar Si Al Menos En La En La Última Versión Todavía No Se Listan Tal vez En Alguna Actualización Futura Si Lo Que A Mi Me Me Gusta Lo Había Mencionado Antes Es Cómo Maneja Wordpress Sobre Todo El Staging De Wordpress Como Dijo Fran Antes Todo Esto Acá Es Una Hermosa Propaganda Una Publicidad Una Publicidad Muy Hermosa Para Llegar A Usar Un Wordpress Tengo Que Primero Crear Un Website Y Luego Dentro De Ese Website Instalar Un Wordpress Y A Partir De Ahí Puedo Ir A La Opción Ya Del Staging Que Es De Lo Que Me Gusta Cyberpanel Tiene Como Particularidad Que El Motor Web Que Utiliza El Servidor Web Es Open Light Speed Open Light Speed Es Un Motor Optimizado Para Sitios Con Contenido De PHP Y MySQL Que Labura Muy Bien Labura Muy Rápido El De 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 Respuesta De Un Sitio PHP Corriendo Bajo OLS Son Muy Buenos Ferozo Recientemente Incorporó También La Posibilidad De Elegir Entre Apache Y OLS Como Web Servers Este Es Una Opción Muy Importante Y Cloud Panel Corre Con NG Next Como Web Server ¿Sí? Ya Ahí Eso Tal vez A algunos No Les Diga Mucho Y A otros Le Diga Un Montón Pero Cada Aplicación Corre Mejor Con Un Determinado Web Server Y Está Es Interesante Que al Momento De Elegir El Panel De Control Tengan En Cuenta Si Mi Modelo De Negocio Dice Que Voy A Crear Todos Sitios Wordpress Y Lo Ideal Tal vez Es Considerar Algún Panel De Control Que Corra Con El Motor Web O LS Open Light Speed Porque Realmente La Performance De Un Sitio Cambia Y Mucho Bajo De ese Motor Bueno Y Después Muchas Particularidades A las Que Ya Dejo A Fran Hablar Un Poquito Si Si Bueno Creo Que Hemos Mencionado Más O Menos Todo Hemos Visto Las Interfaces De Cada Uno De Los Paneles Para Que Puedan Entender Un Poco Más Visual Lo Que Hablaba Antes Que A lo mejor Dicho En Palabras No Dice Tanto Pero Una Vez Que Lo Vemos Se Confirma Por ahí Un Poco Esto Que Mencionábamos La Complejidad De Cada Uno De Los Paneles Lo Completo En Las Funcionalidades La Usabilidad Que Son Cosas Muy Importantes Y Bueno Acá Como Lo Podemos Ver Como Dijimos C Panel Es El Más Complejo Y El Más Completo Ferozo Viene A Simplificar Lo Que Hace C Panel Sin Perder Funcionalidades Cyber Panel Es Un Desarrollo Gratuito Que Todavía Le Falta Trabajo Pero Tiene Buen Potencial Y Cloud Panel Es Lo Más Básico Y No Por Básico Tiene Pocas Funcionalidades Para Lo Que Es Trabajar Con Cuentas De Hosting Eso A Modo De Resumen Una Vez Más Y Bueno Con Esto Estaríamos Ya En Hora Pero Podríamos Abrir Algunas Consultas Más Que Les Parecen Dicha Alexis Ya Que Mostramos Los Paneles Si A alguien Le Surgió Una Duda Nueva O Le Quedó Alguna De Antes Me Parece Perfecto Y Creo Que Una De Las Preguntas Que Que Más Se Repitió Y Creo Que Hoy En Día También Es Importante Es La Seguridad Y Por Esto Han Salido Varias Consultas Por Ejemplo Tuve La Oportunidad De Usarse Panel Ferozo Y Cloud Panel Mi Principal Preocupación Con Todos Es La Seguridad De Los Sitios ¿Cómo Se Montan Sobre Ellos Cuando Los Exponemos A Internet Bien Acá Hay Algo Que Tal Vez Siempre Es Muy Importante Destacar Es Que El Panel De Control En Si No Toma Cartas Sobre El Asunto De La Seguridad Propia Del Sitio Si ¿Qué Quiero Decir? Yo puedo Tener el Mejor Panel De Control Que sea El Mejor De Todos Tento Tengo ¿Qué 4.1 No Hay Seguridad No Hay Antivirus No Hay Nada Que Me Lo Proteja Digamos Si En ese Punto Tal Vez Let's Vayne Saka Un Pasito De Ventaja Por Sobre el Resto Porque De Mane Paga Pero Tiene Integración Con El Antivirus Inmunify 360 Little Licenciado El Antivirus Y te da Un poquito más de protección Ante ataques Lamentablemente Immunify actúa Cuando ya el sitio está infectado Te lo limpia Y evita la ejecución de algunos malware Pero siempre tienen que tener presente Y esto para todo panel de control Incluso para todo servicio de hosting En general La seguridad del sitio web La responsabilidad de la seguridad del sitio web Siempre queda muy del lado del usuario Es el usuario siempre que se tiene que asegurar De estar usando código seguro Si usa aplicaciones como Word, Presume La Drupal, Moodle Mantenerlas actualizadas Mantener actualizado el core de la aplicación Mantener actualizados los complementos Desinstalar los complementos que están inactivos Porque incluso estando inactivos pueden ser infectados Y se puede ejecutar código malicioso desde ellos La seguridad es un punto muy importante en todo esto Pero que la mayoría de los paneles de control No tienen seguridad activa Sobre las cuentas de hosting Sobre los sitios web que están corriendo Dentro del hosting Ferozo por su parte Y también Cpanel Corren con Clama B De manera activa y pasiva Ambos dos Cpanel tiene además la posibilidad De extender y de contratar la licencia Inmunify 360 Tiene un muy buen soporte Es una licencia paga Y no es nada económica Pero es bueno Pero de nuevo Siempre la seguridad va a quedar Del lado de qué tanto mantenimiento Nosotros le demos al sitio web Siempre es importante Mantener el sitio web actualizado Ya que estamos hablando de seguridad Antes vi que por ahí mencionaron Un par de veces Wordfence Tengamos en cuenta Que Wordfence es un plugin De Wordpress No tiene que ver con el panel Que se esté utilizando Bien Si en el panel Se puede desplegar un sitio Wordpress Vas a poder utilizar Wordfence como plugin De ese Wordpress Eso es importante también Mencionarlo Después otra pregunta Que se replica en este tema Es si alguno de estos paneles Tienen protección Para ataques de denegación de servicio Que creo que más o menos Podríamos responderla Como la primera Bien Sí El tema Las protecciones contra ataques De denegación de servicio No son algo que le corresponda Al panel propiamente dicho Sino ya a La infraestructura Donde está montada Tu servidor ¿Sí? Por ejemplo Voy a hablar de casos puntual De Don Web Don Web Posee dos capas De protección Contra ataques De denegación de servicio ¿Sí? Sin contar la capa humana Que Por suerte Casi nunca Tiene que actuar Pero está En caso de que sea necesario Este El ataque de denegación De servicio Es tirarle con de todo A un servidor Y tratar de saturarlo ¿Sí? Cuando la petición Llegó al servidor Para O sea El panel de control Va a ver esa petición Va a poder actuar Contra esa petición Cuando ya llegó al servidor Si la petición Ya llegó al servidor Está colapsado El servidor Ya está Porque una vez que llegó Se saturaron los recursos ¿Sí? La protección Contra ataques De denegación de servicio Tiene que estar Un escalón antes Si es una capa Superior Anterior Al servidor Donde vos instalaste Ese panel de control ¿Sí? Eso sí Ya queda siempre Del lado de El proveedor De hosting O del Proveedor del servidor Donde tenés alojado Tu panel de control ¿Sí? Es que Hay Soluciones externas Como Clover Por ejemplo Que Tiene una protección Gratuita Y una paga Que es muy interesante También Que te dan una capa Extra Todavía De protección Pero sí Tener en cuenta Que eso ya No es Ese Control De De ataques No corresponde Al panel de control Sino ya A la infraestructura Donde está montado El servidor A la empresa De hosting O bueno Al cliente Que provee Ese servidor Buenísimo Bueno Hablando De De servidor Vamos a Con una pregunta Importante ¿Puedo recrear Mi cloud server Ferozo Desde cero? Para por ejemplo Cambiar la IP De mi cloud O Que se pueda implementar Algunas Últimas actualizaciones Y migrar Todos mis sitios De una sola vez Tengo Unos 10 sitios En un cloud Con feroz Hay un montón De temas Es para larga Voy a tratar De abarcar Todo Lo más rápido Que pueda Y si me olvido De algo Por favor Alexis Mencionamelo Porque tengo miedo De olvidarme Algo en el punteo Recrear el cloud server Implica Eliminar Todo lo que tengo Dentro de mi cloud Y crear Un nuevo cloud Exactamente igual Con la misma IP Pero limpio Sin todo el contenido De mi cuenta de hosting O sea Podés recrear Tu cloud server Técnicamente podés Pero vas a perder Toda la información Que tenés Dentro de ese cloud server Incluso hay varias Pantallas Que te lo advierten Antes de llegar A ese punto Si tu idea Es migrar Para recibir Actualizaciones Te digo No migres Abre un ticket De mesa de ayuda Para que apliquen Las actualizaciones Que estén pendientes Ferozo Como todos Los paneles Que tratamos hoy Se deberían actualizar De manera automática Esas actualizaciones Como todo En el mundo De la computación Pueden fallar Pero Ferozo Se debería actualizar De manera automática Ahora Si la limitación En esa actualización Está dada Por el sistema operativo De base Que tiene tu cloud server Por ejemplo En click and go Si querés usar Ferozo O cPanel O cPanel O siguiendo Un tutorial Con CloudPanel Y después La migración De esas cuentas No hay una manera De hacerla automática En Ferozo No es complicado Si también De nuevo El soporte De Ferozo Es muy bueno Si abrís un ticket En su mesa de ayuda Te van a poder guiar En el proceso CPanel Tiene Su herramienta De migración Que se llama Transfer Tool Que entre versiones Muy diferentes De CPanel Cuando tenés De base Un CPanel Tal vez Muy viejito Muy antiguo Y el destino Es un CPanel Muy reciente Vas a tener Algún que otro Problema De compatibilidad Pero La migración El grueso De la migración Crear las cuentas De correos Mover los correos Crear la cuenta De hosting Meterle Todos los archivos A la base de datos Lo va a hacer Después Vas a tener que pelear Con alguna que otra Compatibilidad Por diferentes versiones De PHP Por diferentes versiones Del motor de base de datos Pero Tiene una herramienta Que lo soporta Llamada Transfer Tool CyberPanel Y CloudPanel No poseen Herramientas Integradas Para la migración De sitios Excelente Y creo que me quedó Lo de la IP No importa Cuántas veces Recrees tu cloud server Al menos en un web Nunca va a cambiar la IP Un cloud server Tiene asignado Un IP fija Y es única Y es propia De ese cloud Mientras ese cloud Siga vivo Administrativamente hablando Digamos Mientras siga activo Va a tener siempre La misma IP No importa cuántas veces Lo recrees Esa va a ser tu IP Siempre Para cambiar la IP Tenés que cambiar El servidor Excelente Buenísimo Y creo que también Una pregunta Que se habrán hecho Varios Porque les gustó La interfaz De Ferozo Pero la funcionalidad De ese panel ¿Se puede usar Varios paneles En paralelo? ¿Dentro de un mismo Servidor? No Definitivamente no Por un montón De cuestiones técnicas Porque utilizan El mismo motor web Pero con diferentes Configuraciones Pero usan Los mismos puertos Así que o levanta uno O levanta el otro Porque los propios paneles Comparten puertos Y no puede haber Dos servicios Escuchando en el mismo puerto ¿Dentro de un mismo servidor Pueden convivir Dos paneles de control? No Definitivamente no Si ahora Vos deseas Administrar Una cuenta de hosting Desde dos paneles De control diferente Porque Tal vez Te gustan las funcionalidades De Cloud Panel Para el deploy De tu sitio web Pero preferís Ferozo Para administrar Las cuentas de correo Técnicamente es posible Requiere O del soporte De una mesa de ayuda Que te pueda dar una mano O de un expertise Tirando alto Ya no Casi que lo dejaría Lo dejaría No es muy complejo Es una configuración En una zona de NS Pero hay que hacerla bien Desde el vamos Para que todo funcione Y luego hay que ser Muy consciente De hacia dónde Responde cada una De las patas De digamos De tu proyecto web Como para saber A dónde Tienes que ir A modificarla A cambiar Si tu sitio web Responde desde un Cloud Panel Cambiar la versión De PHP Desde Ferozo No va a tener Efecto Y puede generar Confusiones Técnicamente Es una configuración Posible Es cuando menos Compleja Pero sí Es posible Excelente Vamos Ale Con la última O dos Creo que Con esta última Ya justamente Fue la última Que teníamos Así que Creo si les parece Y no les quedó Algo en el tintero Podríamos ir Cerrando Este webinar No sé si les quedó Algo Fran Licha No A mí por mi parte Más que agradecimientos A todos A los que estuvieron A los que estuvieron En silencio También Y a los que participaron También mucho más La verdad que Fue un gusto Es la primera vez Que doy un webinar De este estilo Nada Muchísimas gracias A todos Por participar Y bueno Nada Quedamos acá A disposición Para lo que quieran Y bienvenido Sea a sugerencias Para próximos webinars También La verdad que Todo feedback Que nos puedan dar Nos suma un montón Somos Una empresa Trabajamos dentro De una empresa Que es muy grande Pero estamos dentro De un área Que está creciendo Muy rápido Y nos gusta crecer De la mano De lo que Nuestros usuarios Nos van pidiendo Todo feedback Que nos puedan dar Es bienvenido Toda crítica Buena y mala También Somos bienvenidos Me encanta Mejorar Todo el tiempo Lo busco Así que Bienvenido sea Todo comentario Que nos hagan llegar Totalmente Y por último Recuerden que En guías .donweb Y en los tutoriales En la parte De cloud E infraestructura Como servicio Hay mucha Mucha data Sobre paneles Y sobre Muchas cosas Referidas a los cloud Así que Los invito A que A que lo miren Porque Hay muchas Muchas respuestas A preguntas Que quizás Tienen o pueden surgir En algún momento Y bueno Más lo que dijo Licha Muchas gracias Por la atención Esperamos Y espero Que les haya Resultado Interesante Entretenido Y claro Todo lo que Todo lo que Comentamos Bueno chicos Muchísimas gracias Por esta excelente Exposición La verdad que Un tema que Interesó hoy Muchísimo Porque tuvimos Muchas consultas Si quedó alguna Dando vuelta Pedimos disculpas Pero el tiempo Es el que Apremia Así que Será hasta la próxima Muchas gracias Por Como dijo Licha Estar Siendo Partícipes o no Fue La finalidad Estar Así que Desde ya Muchísimas gracias Y seguramente Nos estaremos viendo En la próxima edición De estos talleres Downweb Con un nuevo tema Y seguramente Súper interesante Así que Nada más de mi parte Me estoy despidiendo Los despido A los exponentes Muchísimas gracias Por esto Y nada más Muchísimas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.